Esperamos Decir a todos lo que tú y yo sentimos He llorado y quizás tú lo ignores Pero al mirar mis ojos ellos te lo dirán No he logrado ni un minuto olvidarte Y logro recordarte cada día más y más ¿Qué esperamos para juntar nuestras almas para siempre? He pasado las horas esperando Y estoy pensando si algún día volverás No me olvides, por Dios te lo suplico Que quieras a otra, acuérdate de mí Yo te prometo, esperarte por siempre Y aunque muera sin verte, siempre seré de ti Te esperamos Para juntar nuestras almas para siempre He pasado las horas esperando Y las noches pensando si algún día volverás No me olvides, por Dios te lo suplico Aunque quieras a otra, acuérdate de mí Yo te prometo, esperarte por siempre Y aunque muera sin verte, siempre seré de ti Que esperamos